Hola que tal gusto en saludarlos me han preguntado cuál es el aparato que utilizo yo para tomar fotografías de los vídeos que presentamos el aparato que utilizo yo es este es un hidroscopio profesional anteriormente utilizaba una webcam pero es un poco complicado y difícil ya que se necesita desarrollar cierta pericia y en algunas ocasiones aún así se batalla para tomar buenas fotografías este hidroscopio cuenta con esta superficie que es ajustable este removible este es el lente básicamente el que toma la fotografía aquí adentro se encuentran dos leds que son activados por este mecanismo y aquí arriba está el obtulador o el disparador nosotros podemos seleccionar ya sea de una sola luz o como en este caso que tiene las dos esta y esta pero podemos seleccionar ya sea uno yo recomiendo siempre que sean dos ya que se toman mejores fotografías de ambos lados aquí lo estamos viendo más este en sus partes esta sería la parte trasera esta parte que está aquí es el es el ajustador este nos permite en un momento dado si nosotros estamos tomando la fotografía de un iris de una persona y este de repente se ve algo borroso aquí podemos ajustar ya sea para adelante o para atrás hasta encontrar la óptima calidad de fotografía que deseamos yo lo que sugiero es que por ejemplo a la persona la pongan de dando la espalda a la computadora donde ustedes tienen activada ya la visualización de la cámara en el programa ya sea ojo izquierdo o derecho y ustedes están viendo la calidad de imagen que está arrojando al momento de pegar esto al al iris de la persona entonces si lo ven muy borroso cuentan con este con este es como una rueda que permite hacer el zoom manual y es esta parte más delante sería lente aquí está el obturador el que les decía en la parte de arriba es cómodo práctico y aquí lo encendemos y lo apagamos estos son algunas de las tomas realmente todas las tomas que nosotros hacemos casi el 95% están hechas con este iridoscopio esta es la parte que nosotros conectamos aquí y obviamente aquí tiene como este seguro para que no exista ningún error de poder este conectarlo indebidamente aparte es muy cómodo porque es puerto usb aquí lo vemos ya sin el lente de captura y para protegerlo como lo mantenemos para nosotros guardarlo cabe mencionar que nosotros recomendamos que este aparato se utilice en frío así es como nosotros hemos denominado voy a empezar a trabajar tengo que tener la computadora apagada y en ese momento conecto mi puerto usb del irioscopio enciendo mi computadora empiezo a trabajar a tomar fotografías cuando ya no voy a utilizar el irioscopio tengo que apagar la computadora y posteriormente a poderlo retirar de esta manera vamos a evitar que se provoquen daños severos al equipo como pueden ser que se quemen algunos transistores y les digo la verdad de esto ya no hay repuestos entonces de esta manera nosotros hemos este optimizado la larga la larga durabilidad de estos de estos aparatos este es el programa que donde uno captura aquí donde dice cliente herramientas del cliente aquí es donde le da un clic y posteriormente ya nos marca un un pequeño cuestionario donde tenemos que poner el nombre del cliente el domicilio el teléfono datos generales para tenerlos en el archivo y posteriormente darle adherir y ya después de eso ya nos da la opción de poder capturarle a ese cliente y hacer el ojo derecho o el ojo izquierdo estos irioscopios nosotros los tenemos a un precio muy económico por si les interesa ahí vienen nuestros teléfonos tanto el fijo como el whatsapp y también cuentan en todas las presentaciones de youtube en todos los vídeos en todos